Elecciones 2018 Cobertura especial El candidato a la presidencia de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, aseguró que 39 días son suficientes para remontar las encuestas y ganar la elección del 1 de julio, frente a un tipo sin ideas como Andrés Manuel López Obrador, que no tiene la capacidad para debatir con argumentos. En Colima aseguró que su campaña va muy bien y que no hay necesidad de ajustarla pero que centrará su mensaje en materia de seguridad en aras de recuperar la paz, ya que no tiene paz quien no puede salir a la calle con tranquilidad y quien no sabe que va a comer al día siguiente. En tanto, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, llamó a los priistas a salir a convencer porque son el partido de instituciones como el IMSS, Infonavit e Issste, así como de los programas sociales de la estabilidad, de la confianza y la seguridad. En la comarca lagunera sostuvo que su proyecto está comprometido con la educación pública y la autonomía universitaria. En Tlaquepaque, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció por un aumento en el salario mínimo para que al menos llegue a 98 pesos. En entrevista afirmó, estoy ya planteándolo desde ahora que aumente el salario mínimo como lo propone la Coparmex, cuando menos a 98 pesos antes de la revisión de enero. Finalmente, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, candidato independiente, sostuvo que no cree en la legalización de la droga porque ha generado muchos problemas y se pronunció por la elaboración de un inventario para decidir qué hacer sobre el tema, no solo para ganar votos. En Baja California agregó que también se debe conocer la opinión de los expertos en el gobierno para saber qué hacer. Notimex